Sí, sí, ahora. Entonces, Bertus, nuevamente retomamos el tema del cacao y en este caso específicamente el chocolate y la información que has enviado al blog, que es súper interesante, sobre estos procedimientos de fermentación que logran hacer que un cacao de regular calidad mejore bastante en la fase de fermentación y un cacao muy fino sea extraordinariamente bueno y exprese más matices y más sabores. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Cuánto tiempo tienen en ello? El ánima nació mismo en 2018 cuando decidimos darle un nombre porque parecía que era algo que podíamos reproducir y que era algo que se podría reproducir con variedades distintas, en fincas distintas, con pequeñas modificaciones, adaptaciones. El ánima es capaz de producir un cacao de alta calidad en condiciones diferentes y con estabilidad de producir esta calidad, algo que en Brasil, con método tradicional, solo una fermentación en cuatro suele salir bien. El ánima suele salir bien en 100% de las fermentaciones. 100% de las fermentaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Si se puede, porque bueno, entiendo que en la nota que nos envías hay señalas que la patente está solicitada, por lo menos en trámite, pero eso ya significa que está protegido. Tal vez puedes comentar un poco en qué consiste, cuál es la diferencia o en qué consiste ese proceso especial de fermentación. El ánima contradice el dogma de la fermentación tradicional. Por eso estoy contento de no haber estudiado fermentación tradicional, porque me había perdido para saber solo un aspecto, que es inoculación que yo hago en ánima. Inoculación ha sido estudiado en más de 30 publicaciones. Cada publicación, dos, tres años. Total, 70, 80 años de estudios. Yo desarrollé ánima en seis meses de estudios. Es posible hacer cosas cuando no se pierde en lo que es existente. Y esto me ha dado una gran alegría y que me da seguridad que ese método ha llegado para quedar, porque es bien diferente. El ánima tiene tres etapas o pasos fundamentales para llegar a la calidad que está. Primero paso es acelerar el proceso de fermentación. El ánima en un mes, en la misma variedad, puede llevar tres días. En otro mes, la misma variedad puede llevar cinco meses. Es el cacao que decide cuando está listo. Yo decidí degustar las almendras, no mirar el color de las almendras. Entonces, degustar es necesario porque el chocolate va a ser degustado. Si la almendra es buena, el chocolate va a salir bueno. Entonces, cambié la lógica de cómo desarrollar y cómo seguir la calidad que estamos fermentando. Y los otros dos pasos, no puedo dar toda seguridad, pero son pasos relacionados con la intensificación de los procesos. El cacao ánima, cuando está listo, cuando yo analicé el color de la almendra, descubrí que el 60% solo sería marrón. Los 40% que son violeta o marrón, más escuro, son del mismo sabor del cacao que es marrón. Entonces, mi conclusión es que Ánima fermenta 100% bien sus almendras. No hay violeta clara. Violeta clara quiere decir que no es fermentado. Y la gran sorpresa en Ánima en cada fermentación, aún mezclando variedades, cada almendra tiene el mismo sabor. Eso yo creo que es un gran hecho en que se puede basar para hacer mejores chocolates del mundo. Interesante. ¿Y cómo logras, cuando hablas de lote, en lotes pequeños, medianos y grandes, a qué le llamas pequeño o medio? ¿Cuál es el lote mínimo, por ejemplo, que es algo que para hacer ensayos, un productor en campo... Hay muchos productores que se están animando a hacer chocolates, por ejemplo, este procedimiento, si pudiera hacer ensayos con pequeñas cantidades. ¿Cuál es el mínimo para fermentar? El récord mío que yo hice hace seis meses es cuatro litros de un cacao interesante con scalina. Cuatro litros con temperaturas que no suben más que 36 grados. Ah, mira. El cacao salió súper fino. Y el récord mío en cantidad es 500 litros de cacao. Y salió muy fino también. Y aquí es más o menos lo que manejan los productores en el campo cuando fermentan 400. Lo que para el pequeño productor es bueno poder utilizar pequeñas cantidades con ánima. Porque a veces la cosecha no es 100 kilos. A veces es sólo 20, 50. Por eso, por eso. Y se pierde el cacao porque no sabe cómo fermentar. Así es. Sí, pues por eso es importante el tema este de los notas pequeños. Qué interesante, Bertu. Vamos a difundir la nota sobre el procedimiento que estás promoviendo, que has desarrollado. Y seguramente que habrán preguntas. No estamos haciendo una conversación en vivo.